¿Sabías que puedes cambiar los teratipos de tus Pokémon? Sí, así es, y en este vídeo te voy a enseñar cómo cambiar el teratipo de tu Pokémon, sea cual sea el tipo que quieras ponerle. Pero antes de nada, recordaros que en este canal se va a subir todo tipo de guías, trucos, curiosidades y secretos de Pokémon Scarlet y Pokémon Púrpura, por lo que os recomiendo que os suscribáis para no perderos ninguno de los vídeos y que dejéis un pedazo de like para recibir vuestro apoyo, que os agradece mogollón. Y bueno, vamos con la guía, ¿vale? Cojo los mandos, y lo que tenemos que hacer es simplemente abrir el mapa y vamos a ir a la ciudad del gimnasio del tipo normal, que es esta de aquí, es Pueblo Mestura. Vamos a volar aquí directamente porque primero os voy a enseñar dónde cambiar los teratipos y después os enseñaré dónde conseguir los objetos para cambiarlos. Si acercamos aquí, tenemos que ir a este sitio, al mesón, el tesoro. Lo tenemos, nada más entrar en el pueblo, lo tenemos, creo que aquí justito, aquí, giramos por aquí y es justo. Aquí, entramos y lo único que tenemos que hacer es ir al fondo y directamente ya la camarera nos dice que si queremos cambiar el teratipo. Si es la primera vez que venís os darán 50 fragmentos para cambiar un Pokémon al tipo normal. Así que bueno, simplemente aceptáis eso, cambiáis el teratipo si queréis y después una vez hablemos con ella te pedirá los teralitos. Pero ¿qué pasa con los fragmentos dichosos? Pues que necesitas 50 fragmentos de un tipo para cambiar al tipo que quieras. Ahí lo está diciendo, que le hace falta 50 teralitos. Bueno, ya sabemos cómo cambiar los teratipos, pero ahora os voy a enseñar cómo conseguir los fragmentos dichosos. Seguramente si habéis avanzado en la historia y vais a vuestra bolsa ya tendréis algún teralito que otro. De hecho está aquí donde los caramelos de experiencia y todo esto, ¿vale? Si vais abajo están los teralitos, ahí está. Yo por ejemplo tengo 14 teralitos de hielo y no he ido a buscarlos. Sinceramente esto, conforme he ido avanzando en la historia, pues he ido consiguiendo algunos teralitos. ¿Cómo se consiguen estos teralitos? No te preocupes que te voy a enseñar cómo. Hay tres maneras. La primera forma de conseguir teralitos es viajar por todo el mapa y conseguir las Pokeballs rojas. Las Pokeballs rojas te van a dar objetos aleatorios y uno de esos objetos aleatorios puede ser este teralito. Sinceramente no es la mejor forma porque no te asegura nada y puedes perder mucho tiempo. La segunda manera de conseguir teralitos es haciendo las clases del colegio. Conforme vayas avanzando, pues ciertas clases te van a dar los teralitos. Sinceramente yo no he hecho las clases, lo he visto en una guía de por ahí que te daban los teralitos haciendo las clases. No os lo recomiendo, sinceramente, si lo que queréis buscar este objeto, no os lo recomiendo. Y lo que sí que os recomiendo es la tercera forma que es hacer raids, hacer teraincursiones. Hay que tener en cuenta, chicos, que las raids sueltan los teralitos del tipo que hagáis. Por ejemplo, si vais a una raid donde hay un Gengar, pues que tiene el teratipo fantasma, cuando lo venzáis os darán teralitos de tipo fantasma. Así que tenedlo en cuenta a la hora de farmear. Una cosa de decir, contra más elevadas sean las estrellas, más teralitos os dará esta incursión. Por ejemplo, vamos a ir y vamos a hacer una incursión de cinco estrellas para que veáis los teralitos que nos dan. Eso sí, los teralitos van a ser aleatorios. Bueno, tras un rato buscando raids, ha encontrado una de cuatro estrellas. Yo creo que nos va a valer, de hecho, esta la podemos hacer en solitario. Así que vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a coger uno que le pueda pegar mucho al tipo siniestro, como por ejemplo, yo qué sé. Bueno, ni hace falta, porque yo creo que con Mireidona al nivel 95 nos lo vamos a cargar. Y bueno, aquí tenéis toda la recompensa, ¿vale? Si bajamos un poquito, simplemente ahí ya lo podemos ver. Nos dan el teralito siniestro. La raid es de tipo siniestro, ¿vale? Aunque tenemos al Cravo Minable, pues era de tipo siniestro, vaya. Y nos da el teralito de ese tipo. Como podéis observar, nos han dado tres en una raid de cuatro estrellas, porque si baja un poquito más, no hay más, ¿vale? Ahora voy a buscar una de cinco y vamos a ver la diferencia, a ver si merece la pena. Bueno, acabamos de vencer una balloon de cinco estrellas de teratipo a cero y vamos a atraparlo. Y ojo, no hace falta atraparlo, ¿eh? Recordad que si no queréis atraparlo porque ya lo tenéis o por lo que fuera, podéis huir, no pasa nada. Que os van a dar las recompensas igualmente. Y como podéis observar, aquí están las recompensas, ¿vale? Nos dan cuatro teralitos de tipo a cero, uno más que en la raid de nivel 4. Así que realmente no merece la pena, porque aquí he tenido que buscar a personas y casi no lo hacemos. Así que yo recomiendo farmear teraincursiones de cuatro estrellas lo más rápido posible. Tú solo con un Pokémon al nivel 100 puedes farmear muchísimos teralitos. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dejad un pedazo de like y así sé que la guía te ha ayudado. Si tienes cualquier duda, déjamela abajo en los comentarios que yo estaré encantado de resolverla. Y poquito más, mi gente. Nos vemos en próximos vídeos directos o lo que sea. Yo me despido. Un saludo y un enorme abrazo a todos. Chao, chao. Chao, chao.